Una falla en el sistema de frenos de un camión revolvedora provocó que la unidad volcara y el chofer muriera atrapado la tarde de ayer en la colonia Las Moras en San Pedro. Como lo mencionaba ahorita es muy apresurado decir alguna posible causa y el personal de tránsito en su momento puede decir cuáles fueron las posibles. Ahorita se encuentran precisamente investigando. Así es, ¿el vehículo circula por? Desconocemos nuevamente como te menciono. Todo lo que estábamos comentando era algunas aseveraciones que hicieron algunas personas que se encontraban aquí en el lugar al momento que eran las unidades. Pero hasta que se compruebe ahora sí ya con todas las revisiones que en su momento se tendrían que hacer se va a hacer una declaración. ¿Hay una persona fallecida solamente? Así es, al parecer es el operador del camión a reserva de lo que saquen las indagatorias. Gracias. Aparentemente sí.